Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno cracks, desde la cancha del estadio olímpico universitario, los Pumas buscarán aprovechar su localía cuando reciban a los Diablos Rojos. El día de hoy lunes a las 9 pm hora del tiempo del centro de México, los Pumas semifinalistas del torneo pasado. Amigos durante el mercado de transferencias los Pumas tuvieron una baja bastante importante, el jugador Eric Lira. Esta salida amigos afectó demasiado a los seguidores azul y oro, pero bueno amigos el día de hoy los Pumas buscarán sacar los 3 puntos. El equipo de los Diablos Toluca fue eliminado por los propios Pumas como recordaremos en el repechaje del torneo pasado. Parece haber aprendido la lección y con Nacho Ambriz, así como el regreso de Leo Fernández, buscará dejar atrás los años recientes para iniciar el camino a su título número 11. Y bueno amigos, el partido entre Pumas y Toluca lo podrá seguir por la señal en vivo de 2DN. En este caso va por el canal 5 y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así no olviden dejarse un buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.